¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 73 de la telenovela Turca Mi Hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Kandan y Sevgi. Ellas están en casa de Demir y han terminado de organizar todo para recibir a Oiku. Kandan le pregunta si ha sabido algo de Ugur y Sevgi responde que esta mañana la buscó para que hablaran, pero no pensará que olvidará todo lo sucedido tan fácilmente. Kandan le dice que al parecer Ugur está arrepentido y cree que también siguen de pelea con Demir, igual que ella. Sevgi le pregunta qué ha pasado entre Demir y ella. Kandan responde que ni siquiera ella lo entiende, pero por ahora lo más importante es concentrarse en Oiku. Al mismo tiempo, Ugur observa desde lejos como Demir, Oiku y Semal son dados de alta y salen del hospital. Él solo sonríe y se siente feliz por ellos en la distancia. Demir recibe una llamada y mientras contesta, Oiku le pide a Semal que vaya con ellos a su casa, ya que aún está delicado y no hay quien lo cuide. Semal insiste en que no es necesario, pero cuando Demir regresa, dice que su hija tiene razón. Además, ya tienen un motivo para celebrar. Semal acepta. Le da las llaves de su auto a Demir y los tres se van a casa. Ugur toma un taxi y los sigue. Cuando llegan a casa, Oiku le ayuda a Semal a bajar del auto y Demir se da cuenta que a lo lejos Ugur se baja del taxi y los mira. Él no dice nada y sigue su camino. Kandan y Sevgi los reciben muy emocionadas y les piden que pasen. Demir mira a Ugur una última vez antes de cerrar la puerta. Mientras todos están comiendo en la mesa, Oiku pregunta por qué Ugur no está con ellos. Demir responde que no pudo ir porque tenía cosas que hacer, pero le manda saludes y un beso. El recibe una llamada de Merkan. El niño le pide que le deje hablar con Oiku y Demir acepta, pero solo por unos minutos. Oiku, emocionada, toma el teléfono y se va a su habitación a hablar con Merkan. Todos ríen. En la noche, Semal les agradece a todos por la comida y dice que ya debería irse a casa para descansar. Oiku dice que está bien, pero espera que la próxima vez pueda pasar la noche con ellos. Semal y Sevgi se despiden y salen de casa. Semal le pregunta si quiere que la lleve a casa para que no camine sola en la noche. Sevgi acepta y le agradece. Ambos suben al auto y se van. Ugur está observando todo muy sorprendido y pregunta qué significa todo esto. ¿Qué fue lo que hizo tan malo para convertirse en el malo de la película y merecer esto? Sus ojos se llenan de lágrimas al creer que Sevgi se está olvidando de él poco a poco. Después de que Oiku se queda dormida, Demir se sienta junto a Kandan y sonriendo dice que al fin parece que todo ha terminado. Espera que su hija se recupere. Él va a la habitación para tomar las cosas y dormir en el sofá. Kandan triste se despide y se va a la habitación. Por otro lado, Semal llega a su apartamento. Toma una copa de vidrio y una botella de whisky. Él se sienta y recuerda las palabras de Oiku cuando le dijo que finalmente no es la mala persona que creía, sino un buen hombre que sí es capaz de hacer buenas acciones. También cuando lo invitó a su casa porque estaba preocupado por su salud. Semal sonríe y sirve una copa de whisky, pero decide no tomarla. Por su parte, Ugr está en su casa bebiendo mientras mira la foto de Sevgi y se pregunta una y otra vez por qué no lo invitaron. ¿Y por qué tuvo que subir a ese auto? Él decide que no se rendirá tan fácilmente. Vemos que un hombre sospechoso se acerca a la casa de Demir con un galón de gasolina. Él lo riega por todas partes de afuera de la casa, incluida la entrada, y le prende fuego. Todos están dormidos. El gato comienza a maullar y la casa se llena de humo. Demir comienza a toser hasta que despierta y se da cuenta del incendio. Kandan y Oikú despiertan también gritando desesperadas. Demir intenta buscar una salida por cualquier parte, pero todo está incendiado. Él sabe que no hay escapatoria y lo único que puede hacer es mojar algunas toallas para poner en la cabeza de Oikú y Kandan. Un vecino va a casa de Ugr y golpea la puerta insistentemente. Cuando Ugr abre, el vecino le comenta que la casa de Demir está en llamas. Ugr sale corriendo, y cuando es testigo de lo que sucede, corre hacia la entrada y tira varios baldes con agua. Luego, toma un palo para derribar la puerta, y logran sacar a Demir, Oikú y Kandan. Oikú grita y llora porque han perdido su hermosa casa. La pequeña recuerda que su gato está adentro, y le ruega a su padre que lo salve. Demir se moja completamente con agua y corre a la casa. Él sale con el pequeño gato en sus brazos, y Oikú le agradece por haberlo salvado. Finalmente, los bomberos llegan a apagar el incendio. A la mañana siguiente, todos se encuentran aún afuera de la casa, y un bombero le dice a Demir que ya extinguieron todo el fuego, pero lamentablemente no quedó nada. Demir le agradece, pero quiere entrar a su casa a ver qué puede salvar de las cenizas. Ugr le pide que no lo haga, pero no puede detenerlo. Ambos entran a la casa y quedan sin palabras. Demir busca entre los muebles si puede salvar algo, pero todo está reducido a cenizas. Luego van a la habitación, que era de Oikú, y ve la cama destrozada, sus libros y mochila derretidos. Solo puede salvar una fotografía y el peluche favorito de su hija. Él se lo lleva a Oikú. Varios vecinos les dan comida y les ayudan a sacar los objetos quemados de la casa. Oikú se acerca y toma su mochila entre sus brazos. Ella llora, y Demir no puede hacer nada más que intentar consolarla. Ugr los lleva a su casa y les da algo de ropa para que puedan cambiarse. Kandan le agradece, y Oikú va al baño a lavarse la cara. Ugr le dice a Demir que tan solo recordar cuando vio la casa incendiándose y a ellos adentro, se le desgarra el corazón. Demir le agradece profundamente por su ayuda. Ugr les pregunta si quieren algo de comer. Pero Demir dice que la policía los está esperando frente a la casa para dar su declaración. Se cambiará de ropa e irá con Ugr. Ugr le pide a Oikú que no esté triste. Todas las cosas que perdieron son solo objetos materiales que se pueden reemplazar. Y deben agradecer que todos están bien y vivos. Oikú abraza a su tío. Demir y Ugr salen de casa y caminan hacia las patrullas de policía. Demir les dice que está seguro de que alguien provocó el incendio. Ya que no tenían gasolina ni encendedores cerca. Y la red eléctrica se instaló hace poco. El policía les dice que el incendio comenzó desde afuera. Por lo que es obvio que fue provocado. Buscarán grabaciones en las cámaras que hayan registrado algo. Y tendrán información más completa una vez que encuentren algún movimiento extraño. Demir le agradece. Nos vamos a la casa en donde se esconde Ahmed. Faik llega rápidamente y le pregunta si se ha vuelto loco al haber prendido fuego a esa casa. Por suerte todos salieron vivos. Ahmed enojado dice que nunca podrá vengarse de Demir. Por su culpa la policía lo está buscando. Debe esconderse y no puede terminar el trabajo que tenía pendiente. Ahmed le dice a su hermano que no tiene intenciones de ir a la cárcel por culpa de Demir. Y le ordena que se comunique con Arif para que la policía no lo moleste más. Es lo único que puede hacer por ahora. Debe decirle que debe encontrar la forma de limpiar su nombre. Si aún le interesa el trato que tienen juntos. Faik dice que está bien. El capítulo acaba con Demir y Ugur. Ellos entran de nuevo a la casa incendiada. Ugur le pide que solo regresen a su casa pues la policía se hará cargo de todo. Demir responde que en ese vecindario no hay cámaras así que no hay nada que hacer. Un joven amigo de Demir entra a la casa y les dice que tiene que contarles algo que vio. Justo antes de que la casa se quemara, su padre vio a alguien que llevaba un recipiente con gasolina. El joven les cuenta las características del hombre que describe perfectamente a Ahmed. Ugur le dice a Demir que ahora que saben quién fue, solo deben denunciarlo para que lo arresten. Demir enojado le dice que eso es lo que él debió haber hecho hace mucho tiempo. Si lo hubiera mandado arrestar cuando mató a su padre, no estarían pasando por esto. Él promete que Ahmed desearía que lo hubiera atrapado la policía y no él una vez que lo encuentre. Ambos regresan a casa de Ugur y Kandan le pide a Demir que se calme. Él responde molesto que nada está bien, han perdido todo y lo último que quiere ahora es fingir que son una familia feliz. Él también insulta a Ugur y les dice que quiere estar solo en la sala. Kandan y Ugur van a sus habitaciones y Demir se queda pensando. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.